Durante la producción de Amarga Pesadilla, la carrera de John Burman parecía estar destinada al fracaso, siendo el director de una película a la que el estudio de pronto abandonaba porque no la encontraba ni atractiva de vender, es decir, tratándose de una en donde el tema de la falsa masculinidad del fin de semana se entrelaza con una aterradora escena de violación y en donde el escuchar asuntos como que el autor de la novela original se había agarrado a golpes al director tirándole cuatro dientes y dejándole los ojos negros y el costoso hecho de filmar en un pantano, pues eran muchas razones. Pero Burman no cedió, convenciendo a sus actores de hacer sus escenas de riesgo, lo cual pudo complicar más el asunto con una fatalidad o con una baja de salud muy cabrona, pero que se tradujo a que Amarga Pesadilla fuera una de las películas más taquilleras de 1972 y celebrada por la crítica. Ahora, con ese valor de reconocimiento, lo normal sería que a Burman se le diera como recompensa una especie de carta blanca para que filmara lo que quisiera, a su vez rechazando la idea de filmar El Exorcista porque la consideraba bastante inmoral. Su sueño era que las ideas que construyó para su epopeya arturiana o la adaptación del Señor de los Anillos que pensaba hacer de tres horas condensando toda la saga, pues fueran aceptadas. Pero eran películas de una escala descomunal que nadie quería apoyar, por lo que los estudios optaron por otra opción. Quizás sería más fácil y accesible para sus bolsillos si eligiera otra idea. De ahí Burman construyó un guión preliminar de algo que llamaba Sardos y tras varias juntas fallidas con Warner Bros. que dejaron de hablarle y con demás estudios, los que finalmente aceptarían fue el 20th Century Fox con la condición de que le hiciera por un millón de dólares. En comparativa, Amarga Pesadilla con todo y su abandono de estudio costaba dos millones. Es decir, estaba muy difícil. Burman haría lo que fuera para que la producción de Sardos corriese sin problemas a pesar del dinero. Sortería muchos asuntos como el hecho de que filmó la mayoría de las escenas en su casa y alrededores de Wicklow, en donde además obtuvo ayuda de varios artistas locales para construir los escenarios y los vestuarios que fueron diseñados por Christelle Cruz, su esposa. Pero el cast era imposible de lograr con un actor de renombre con esas cantidades. Su primera opción para el protagónico sería Burr Reynolds, que gracias a Amarga Pesadilla se consolidó como uno de los actores no solamente mejor pagados para el resto de los 70s, sino también una bomba explosiva de sensualidad. Probablemente tu mamá tenía escondida esa foto con Burr Reynolds en un tapete de oso encuerado. Es muy probable que Reynolds apuntando a su cartera viera las ideas locas de su anterior director y simular estar enfermo para no atender las discusiones de sardos, por lo que Burr Man tendría que consolarse con la otrora figura de masculinidad que venía a suplantar Reynolds, una hora en aparente decadente estado Sean Connery. La mayoría de la discusión de sardos gira en torno a lo ridículo del vestuario y que probablemente hayas visto si has rondado por internet en estos 30 años en el que la película se ha vuelto una especie de chiste de culto. Y no lo voy a negar, la idea de Sean Connery en ropa interior roja con bandanas de guerrillero zapatista, con además su bigote, colita de caballo, botas sexys ultra largas y ataviado con un revólver y su notable pelo en pecho, pues es una brusca impresión. En mi caso totalmente recuerdo haber descubierto sardos por IMDB cuando buscaba las peores películas de la historia e incluso tenía su imagen guardada en una carpeta junto a un montón de pósters que me dedicaría en mi adolescencia a buscar para burlarme de películas. Veía el tráiler y me carcajeaba, incluso uno de los primeros proyectos de radio en donde aparecí hablé de sardos porque me parecía de lo más ridículo que alguien pudo haber concebido. Finalmente la gran cabeza que flota sobre nosotros me compensó una tarde que caminaba por el centro comercial y en donde Sean Connery con su cola y ese título inigualable me estaban esperando por la cantidad de 30 pesos que no dudé ni un segundo en gastar. Y finalmente cuando vi sardos no encontré lo ridículo. Sardos ocupa un lugar en la historia de la ciencia ficción maltratada al lado de The Dune de David Lynch, 2010 de Peter Hyams, la novena configuración de William Peter Blatty y fase 4 de Saul Bass, de películas ambiciosas que fueron caprichos y que fracasaron en su momento para volverse material de completa burla y revaloración dentro de lo inepto, pero que realmente son obras incomprendidas. Bourbon apuesta en un sentido estrafalaria una variedad de temas que la película explora y que de forma bastante atinada no afianza de manera completa, haciendo que las pretensiones de Sardos en lo que plantea no precisamente deban verse bajo una lupa fidedigna, sino en la de dejarse llevar por su atmósfera y varios planteamientos filosóficos. Eso es lo más rico de Sardos, que te permite aproximarte a la película y sus temas bajo tu posición reflexiva. Sardos se presenta con esta glorificación de la violencia que emula los viejos libros Paulby de ciencia ficción en donde por momentos estas rabietas de su protagonista exudan tonos de Robert E. Howard o de Robert Heinlein, pero que lejos de posicionarla como glorificantes, Bourbon las atraviesa bajo la mirada irónica y distópica de otros referentes como Anthony Borges o hasta de Jorge Luis Borges, que presentan esta dinámica para tratar un sinsentido como lo que es que un salvaje se vuelva antihéroe y represente el paragón de esperanza para un grupo de seres avanzados que han olvidado la violencia, pero que se excitan de tenerla frente a sus ojos. De pensar que pueden controlarla y que esta será la esperanza para erradicar los cimientos que construyeron de forma absurda, al pensar que podrían despegar al humano de esta condición que ven como natural. Y de pronto también comienzas a ver las ideaciones como la manipulación de las altas esferas bajo el control de las clases bajas que les van a servir para proseguir con este círculo vicioso sin darles algo a cambio, o del cómo la idea de ser longevo representa una idea peor que la muerte, porque al envejecer pierdes sentido en la sociedad y te vuelves un estorbo que nomás no puede anhelar el día en el que puedas descansar. Sobre todo esa escena en donde los viejos están resguardados en un cuarto de año nuevo eterno me parece una idea bastante escabrosa. Y de lo que al final representa ser inmortal, en donde el mayor valor de esto no recae en vivir para toda la vida adquiriendo poder y desvirtuando al humano con lo que es la rabia o el sexo, sino en la semilla presente en el legado, sea en la herencia de nuestros hijos o en lo más mundano como unas manos en la pared de cavernícola que dicen más de lo que significamos a dioses imponentes y que no podemos comprender. Y esto se siente como algo en donde Burbank puso esfuerzo y alma para lograr que ese millón de dólares pues sirvieran, porque lejos de adoptar una pretensión de que no va a poder alcanzar pues de filmar la épica kubrickiana, aunque hay que destacar que tiene a Geoffrey Unsworth en la cámara, el mismo director de fotografía de 2001, Sardos anota una apariencia mundana y activa de experimentación sobreactuada pero de proeza emocional, como lo fueran las películas de Herzog o Antonioni de esas épocas, y en donde pues seamos honestos, se siente la inyección de psicoactivos en cómo retrata este universo con cristales mágicos, como una hippies de espejos y desnudos, muchos, muchos desnudos, lo cual me parece bastante gracioso, no me quejo de los desnudos, sino porque la clasificación de Sardos siempre ha sido la de clasificación, nada, para toda la familia, y ahí tienes a Sean Connery teniendo erecciones, violando mujeres y siendo objeto de deseo en frente a una computadora que exprime senos jabonosos y tiene desnudos en su plataforma, señal de que ni los que hacen la sinopsis de los DVDs y clasificación vieron Sardos, solamente yo, y Sean Connery lo que voy a decir es algo muy profano, pero se siente mucho más atrevido en Sardos que en toda su etapa del 007. Connery que vivía a sombra de un personaje que detestaba en realidad por omitirle oportunidades de ofrecer algo más complejo, aquí en Sardos efectúa una serie de escenas que cualquier otro plantearía para quedar en el ridículo, pero dado el machismo y fortaleza natural de Connery convence en este viaje que va formando de cómo pasa por la jovialidad y fortaleza sexual que hace suya como de lugar, hasta sentir en sus propias palabras cómo pierde la inocencia y adquiere una posición de libertador mesiánico, y Connery lo interpreta con verdadera seriedad y compromiso que frente a la frialdad de Charlotte Rampling como consuela que desde el principio ve la amenaza de Seth, o la crueldad superior de John Alderton como friend, o la bufonería de Sardos en persona con Neil Buggy y su estúpido bigote pintado que no se quita ni desde el principio ni hasta el final de su escena, pues generaron un efecto bastante potente. Lo que les estoy contando es una maravilla de la ciencia ficción psicodélica que solamente los 70s y su exploración de temas y de directores cumpliendo proyectos capricho pues nos pudo haber dado, pero incluso Sardos fue apaleada en su estreno, no es ninguna sorpresa. Lo enigmático de su tráiler, que es uno de los mejores de la historia gritando el nombre de Sardos y donde no entiendes un carajo de qué trata, no le ayudó para su estreno el 6 de febrero de 1974, ni mucho menos tuvo un apoyo de parte de las audiencias que para ese fin de semana se encontraban maravillados con la controversia de locuras en el oeste de Mel Brooks que la aplastó totalmente en taquilla, encima de que la gente que iba a verla pues salía bastante confundida y no la recomendaban. No hay datos para decir efectivamente cómo se fue muriendo las audiencias de Sardos desde el primer fin de semana porque pues antes como que no se capturaba esta relación de los fenómenos de taquilla, pero tomando en cuenta que a nivel mundial recaudaría apenas 1.8 millones de dólares con un presupuesto ya de 1.5 con el medio aplicado para publicidad, nadie vio Sardos o muy pocas personas. Esto orillaría a Burman a tener que volverse un director para los estudios y que de forma irónica terminaría filmando El Exorcista 2, se le deje tras una pausa de tres años en completa infamia. Pero Sardos ha pasado a la posteridad con una reciente revaluación entre la que se encuentra un fanático incondicional llamado Dan Harmon, escritor de Community y de Ricky Morty que no solamente se ha puesto a hablar como loco de lo maravillosa que es y de sus temas sino que también ha parodiado varios elementos como el traje de Sean Connery o las sociedades violentas y las cabezas flotantes en su famosa caricatura. Y bien dicen que el mejor método de alabanza es el robo. Eso fue todo, no se olviden de checar la Carta de la Cultura en Zona Franca, aquí están mis redes sociales. Sardos, afortunadamente, o bastante extraño, es una película que a pesar de que nadie ha visto, se encuentra en la plataforma de Star Plus o Disney Plus con Star, lo cual es bastante extraño, pero vayan a verla. La verdad es que es de estas cosas que uno está esperando a que vaya a ser una completa estupidez y sale sorprendido por la complejidad que plantea. Y debo decir también que es muy interesante también verla desde la perspectiva de cómo eran los estándares de belleza de esa época, porque Sean Connery pues ciertamente no es comparable con los actores que tenemos ahora en donde pues no están más fornidos, pero realmente se ve bien. Es un modelo a seguir que todos los hombres de mi familia han intentado hacer con todo y la cola de caballo, aunque sin esa tanga roja que nos ha costado trabajo encontrar. Pero no me rindo, nos vemos.